Música Muy buenos días, Vida Abundante del Sur Hoy quiero hablarles respecto al llamamiento divino Cuando miramos a nuestro alrededor pareciera que todo está fuera de control Y que lo que prosigue es la utopía, el desenfreno, la locura De hecho, algunos afirman que en ella estamos Y que las disposiciones establecidas son puro maquillaje para consuelo de muchos La insatisfacción es la orden del día Vivimos en un mundo donde los valores, los conceptos fundamentales están trastocados Es un mundo loco Por ejemplo, el cantante Sam Smith se declara persona no binaria Pide que se le trate con pronombres neutros Ya no quiere que le digan él o ella Que es muy común en nuestro tiempo Ahora quiere que se refieran a él como ellos o ellas No sé cómo llamarlo, verdad Está muy difícil de entender estas cosas Ustedes y yo pensamos que este mundo caótico Es solamente algo del presente Pero les hablaré de una época Hace muchos siglos atrás Que era muy similar a la nuestra Los eruditos le han llamado el siglo de oscuridad Me refiero a la época de los jueces en Israel La Biblia nos dice que en aquel tiempo como que no había rey en Israel Cada uno hacía lo que le parecía mejor El resultado El resultado fue conflicto y nefastas consecuencias Motivo de esto La esperanza languidece Porque no se ve una puerta abierta Cercana Esto hace que nos desesperemos Esto hace que Decaigan nuestras fuerzas Ignorando que el mismo Dios Que permite que sea posible la noche No está ausente No es sordo Está lanzando cuerdas Está trazando el terreno Está eligiendo gente Dios anda en búsqueda de hombres y mujeres Dispuestos a cumplir su plan La pregunta es ¿Seré yo uno de ellos? ¿Seré de los que dicen M aquí? ¿Cuenta conmigo? La pregunta es ¿A quiénes elige Dios? ¿Por qué puede ser Que nuestra percepción de esto sea muy elevada? Dios llama en primer lugar a personas ocupadas Raramente o quizás nunca Llama a Dios al ocioso Él los llama a realizar tareas Mucho más allá de sus posibilidades Veamos al personaje que Dios escoge Para este momento determinado De la historia de su pueblo Vamos a leerlo A partir de Jueces capítulo 6 Versos 11 y 12 El ángel del señor vino Y se sentó bajo la encina Que está en Ofra La cual pertenecía a Joás Del clan de Abieser Su hijo Gedeón Estaba trillando trigo en un lagar Para protegerlo De los madianitas Tal vez nosotros pensamos en un lagar Todo bien construido En una instalación No, estaba en un rincón Estaba escondido Era una situación difícil Los madianitas venían Y arrasaban el país Los saqueaban Literalmente Cuando el ángel del señor Se le apareció a Gedeón Le dijo El señor está contigo Guerrero valiente ¿Y cuál fue la respuesta de Gedeón? La misma que usted y yo Le daríamos Porque Gedeón no estaba convencido de esto Pero aún Aunque no estaba convencido de esto Fue Cortés ¿Por qué? Porque él era un prácticamente Un don nadie Miembro de un clan pequeño La familia de su padre Y los hombres del pueblo Eran unos idólatras Adoradores de Baal y de Acera Por eso es que Gedeón No está convencido Y le dice Señor yo Seguro Tampoco significativo ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a seguir? Cuando Dios me llama a mí Yo dije lo mismo Señor yo Seguro Señor yo soy del sur Dígase de paso Soy del sur De la Florida Soy cubano ¿Quién me va a seguir? ¿Quién me va a creer? Fue ese 614 El Señor lo encara Y le dijo Ve con la fuerza Que tienes Añado un énfasis Al texto Ve con la fuerza Que tienes Con lo que tienes Con lo que te he dado Con lo que te daré Según avanzas Y salvarás A Israel Del poder De Madian Porque yo soy Quien Te envía Cuando usted Y yo Entendemos Quien es el que Nos está convocando Quien es el que Nos está enviando Entonces dejaré De preguntar Señor yo Porque entenderé Que no será Con mis propias fuerzas Ni con mi propia prudencia Lo haré A partir de los recursos De aquel Que da vida A los muertos Y llama Las cosas que no son Como si fuesen Permítame orar En este momento Gracias Señor Por tu fidelidad Gracias porque Piensas En los débiles En los desahuciados En aquellos De los cuales Nadie se acuerda Aquellos que no son Tomados en cuenta Son los que tú llamas Para mostrar tu gloria Para mostrar tu potencia Para mostrar tu suficiencia Para demostrar Que lo vil De este mundo Lo menos preciado Es lo que tú Has elegido Gracias Dios Por tanto amor Demostrado Del cual No somos dignos Pero a ti Te ha placido Como cantábamos Hace un rato Te ha placido Adoptarnos En tu familia Y convertirnos En hijas E hijos De Dios Somos tus hijos Tú eres nuestro padre Somos herederos De las riquezas En gloria Podemos sentarnos Por la fe En los lugares celestiales Junto a Cristo Jesús Y vivir De manera Diferente Ayúdanos Dios A no perderte De vista Para no hundirnos En el mar De fluctuación Ayúdanos Dios En el nombre De Jesús Como inicio Como inicio Que hago Hágalo De manera Diferente No importa Si somos del sur Del norte Del este U oeste Pablo nos recuerda En segunda de Corintios Tres Cinco Seis No es que nos consideremos Competentes En nosotros Mismos Nuestra capacidad Viene De Dios Él Nos ha Capacitado Un ejercicio Dígale A la persona Que tiene a la par Él te ha capacitado No te preocupes Pero es vital Que lo hagamos De manera Diferente Para no obtener Resultados Similares A los que Hasta ahora Hemos Alcanzado Le hablo De mi contexto Soy De San Miguel Del Padrón Un municipio De la ciudad De La Habana Un lugar Difícil Un cálculo Rápido Una estadística Rápida Recuerdo De diez En promedio Que fuimos Al colegio Junto Siete Cumplieron Condenas Penitenciarias Siete De esos diez Y los tres Que no fuimos No crea Que era por bien Portado Si no fue Por pura gracia Un contexto Difícil Es una zona Difícil Para vivir Y es muy normal Que usted Sea Adapte Una personal Una personalidad Líquida Mi adap El líquido Tiene esto Se adapta Al contexto En que es depositado ¿Verdad? O a la vasija En que es depositada Tengo que hacerlo De manera Diferente Tengo que romper Estereotipos Porque Dios Usa A las personas Que están Dispuestas A sacrificarse Que tanto Estoy dispuesto A dar Y esto Habla de Sacrificio Personal Jueces Seis Dieciocho Te ruego Que no te vayas Hasta que yo Vuelva Y traiga mi Ofrenda Y la ponga Ante ti Gedeón Entendió Ahora con quien Estaba hablando Gedeón Sabía que era Dios mismo Y aun en medio De crisis Gedeón Decidió Dar su Ofrenda Se agradece La ayuda De aquellos Que están Dispuestos En los tiempos Benéficos Se le agradece Pero la vital La vital La insustituible Es la de aquellos Que en tiempos De crisis Levantan la mano Y dicen Pueden contar Conmigo Esto hace Gedeón Ofrece Una ofrenda Al Señor ¿Por qué? Porque tenía El deseo De cambiar El entorno Él quería Seguir El consejo Divino Aunque no Sabía A la hora De contratar A los líderes Las grandes Compañías Procuran A alguien Con un impecable Currículum Experto En relaciones Interpersonales Con buen Desempeño Con carisma Pero Dios Usa Lo insignificante Lo que en nuestras manos No alcanza Lo que no es capaz De llenar Las expectativas Los que usted y yo Miramos y decimos Ella No creo No aplica Y aquel Mucho menos Tampoco Dios Dios Toma A lo insuficiente A lo que no califica Y lo usa Para su gloria Permítanme Que le comente Un poco De mi historia Cuando yo llegué No aplicaba No era reconocido No cumplía Las expectativas Mi mamá Llevaba Diez años Sin quedar embarazada De hecho El hermano anterior A mi me lleva Doce años Y un día Mi papá Leyendo la historia Del libro de Samuel Dice Si tengo un hijo Le voy a poner Por nombre Samuel Va a ser tiempo Y mi mamá Queda embarazada A mitad del embarazo Mi papá Entonces decía Le voy a poner Marilú ¿Cómo Marilú? No Por Mario Los cubanos Hacen como un arroz Con mango Ahí de nombres Que aquellos Uno no sabe Ni cómo se llaman Después Dice mi mamá No recuerde Que usted dijo Que se iba a llamar Samuel A los nueve meses Exacto Nazco yo Felices Un nuevo integrante De la familia Y como hizo Allí Aquella Aquella mujer de fe Empieza a enseñar Su hijo Sus retoños Y están estas vecinas Del barrio Estas doñas buenas Que están con nosotros En las dificultades Y están bien En las etapas mejores Pero también Que son Se toman a veces Atribuciones indebidas Y van un toque más allá Y esta doña Dio gracia Y mi mamá Va y dice Mira mi hijo A ver tu hijo Y levanta Y corre Mosquitero Le dicen ustedes también ¿Verdad? ¿Verdad? Y corre allí ¿Verdad? Por el tema De los zancudos Y todo Y allí mira Y salute Con confianza Te lo digo Que chiquito Más feo Tiene cara de tonto Carlota La otra vecina Enfrente Cuando llega A conocer Me dice Exactamente Lo mismo Dice mi mamá ¿Qué doña es esta? No No es así Mi hijo es bello Porque todos los papás Pensamos que nuestros hijos Son preciosos ¿Es cierto o no? A los meses Se va A la casa De mi abuela A 400 kilómetros De la capital De La Habana Allá vivía Y va a mostrarle El retoño El vástago El nuevo integrante De la familia Mi abuela Dice exactamente Lo mismo Que feo Tiene cara De tonto Las personas Que no califican Según Los parámetros Humanos Eso no importa Esto no las detiene Ellos Están dispuestos A sacrificarse Para que cambie La situación La Biblia La palabra de Dios Está llena De historias De gente Sencilla De cosas Sencillas Puestas En las manos De Dios Y que llenaron Luego las expectativas Porque una cosa es A través de su Propia capacidad Y otra cosa es Cuando usted pone Sus recursos Y lo que usted es En las manos De Dios Un ejemplo De esto Lo encontramos En el almuerzo De este chico En Juan 6 5 Voy a dramatizarle El texto Un poquito Ahí va Jesús Ahí va Jesús Ve grandes multitudes Que le siguen Y le dice Feli Feli Con que vamos A darle De comer A esta multitud Que viene Detrás de nosotros Que hay para El almuerzo Maestro Sinceramente Te digo Que ni con 8 meses Con un salario De 8 meses Alcanza Para llenarle Para que queden Satisfechos Ahí va pasando Andrés El hermano De Pedro Muy similar Por algunas Características Que nos dan Y sus actuaciones ¿Verdad? Medio sanguíneo También Vea maestro Yo en el camino Vi un cuila Ahí que anda Con una lonchera Pero lo que tiene Son dos peces Y cinco panes De cebada Dígase de paso Que esto era Un almuerzo De gente muy humilde Pero que es esto Para tanta gente Esto no alcanza Y Jesús Ya sabía Lo que iba a hacer Juan no los dice Y le dice Tranquilos Hagan que todos Se sienten Eran Contando solamente A los hombres Características De la sociedad De ese tiempo Solamente contaban A los hombres Cinco mil hombres Pero sabemos Que generalmente Hay más mujeres Y chicos Que hombres Entonces ahí le dice Que se sienten todos Dio gracias Y le digo a los discípulos Ahora comiencen a repartir Todos quedaron saciados Es más Hasta hubo refil Todos quedaron llenos Y lo que sobre No lo voten Échenlo Échenlo En las canastas Que tienen allá Doce canastas Sobraron Que decir De la ofrenda De esta mujer Está Jesús En el templo Dice Lucas 21 Del 1 al 4 Y se detiene A observar Y vio los ricos Que echaban Sus ofrendas En las alcancías Del templo También vio Una viuda pobre Que echaba Dos moneditas De poco valor Les aseguro Dijo Que esta viuda pobre Ha echado más Que todos los demás Todos ellos Dieron sus ofrendas De lo que le sobraba Pero ella De su pobreza Echó todo Lo que tenía Para su sustento El sacrificio De Gedeón Realizado en los secretos El almuerzo De un chico Dispuesto a darlo O la ofrenda Insignificante Insignificante De esta viuda Marcó la diferencia Porque Dios Aprecia Nuestras cosas Las cosas Que nosotros Que somos Que pensamos Que son insignificantes Dios las toma Para mostrar Su suficiencia Su potencia Su abundancia Que es lo siguiente Que Dios Le dice a Gedeón Que tiene que hacer Ponga Orden En su casa Dios Usa A personas Que están dispuestas A poner Orden En primer lugar En su casa Una mujer O un hombre Que quiere servir a Dios Debe Tener Esto Presente Primera de Timoteo 3 5 Porque el que no sabe Gobernar Su propia familia Como podrá cuidar De la iglesia De Dios Jueces 6 25 26 Aquella misma noche El Señor Le dijo A Gedeón Toma un toro Del rebaño De tu padre El segundo El que tiene 7 años Dios sabe exactamente Lo que usted Lo que usted tiene Derribe el altar De tu padre Que ha dedicado A Baal Y el poste Con la imagen De la diosa Acera Que está junto A él Luego Sobre la cima De este lugar De refugio Construye un altar Apropiado Para el Señor Tu Dios Toma entonces La leña Del poste De acera Que cortaste Y ofrece El segundo Toro Como holocausto Señor La situación No está fácil Te ofrezco Un cabrito Y ahora Me pides También Una Que derribe El altar Eso va a ser Un broncón En el barrio Y lo segundo Que te ofrezca El toro Señor En sacrificio Dios siempre Nos pide Más Porque Él nos dará Más De lo que podemos Soñar O imaginar Si queremos Romper El círculo Vicioso La secuencia De continuos Infortunios Entonces Algunas cosas Necesariamente Tendrán Que ser Demolidas Pregunto Que tenemos En casa Que no debe Continuar Que altar O ídolo Debe ser Derribado La costumbre Familiar Siempre lo hemos Hecho así Y esto no cambia El egoísmo Soy el centro Todo gira Alrededor de mí Y cuando no se hace Lo que yo quiero Entonces Se inicia La tercera Guerra Mundial El machismo Cuando según Dios La mujer fue diseñada Para hacer la ayuda Idónea del hombre Esto es una persona Que está a la par Como amiga Y como aliada No como la criada A la mano Es una ayuda Es una aliada El matriarcado Hoy me salió bien Es que esta palabra Es de domingo No era para el sábado El matriarcado Papá en la casa Tiene la última palabra Sí mi amor Lo que tú digas Cuando en realidad Lo que debe existir Es trabajo En equipo Somos un equipo Piense por un instante Que tenemos en casa Que no debe continuar Le cuento lo que había En la mía Marihuana escondida En los tomas corrientes ¿Quién revisa Tras los tomas corrientes De la casa Cuando hace limpieza general Hacemos limpieza general Pero jamás Vamos los tomas Cierto que no Tal vez lo aspiramos Muy de larguito Por miedo Al shock Pero no nos acercamos Ni sangre Ni carne Se los reveló A mi esposa Me encontró el monte Escondido Entre los tomas corrientes Me dice ¿Y esto qué es? Le digo Es un remedio A un amigo Que le tengo guardado Ni carne Ni sangre Se los reveló Era Dios Ayudándonos A poner orden En casa Nos quería de regreso A rebaño Nos quería de regreso Ella no conocía a Dios Pero yo sí Yo sí Y nos quería de regreso Comenzamos a poner orden Salió la marihuana No solamente De los tomas corrientes Salió del corazón Comenzamos a poner orden Están hablando De cursos de bautismo De bautiz De bautizos Bautícese Ponga orden Andamos Por la libre Nos casamos también Pusimos orden Queríamos servir a Dios El cigarro Era lo más difícil Un 17 de enero De 1991 Estamos regresando De la luna de miel Y hay un grupo ahí Pandereteando Llega a la casa Y comenzamos a orar Y digo Algo me queda Y me voy Y busco la cajetilla Y el cigarro Y le dije Señor Tú sabes El potencial adictivo Que tengo Y como lucho Conmigo mismo Pero si tú me das fuerzas Si tú me das fuerzas Esto Esto hoy se acaba Y se acabó Y se acabó Orden En casa Leslie Thompson Nos dice El hogar por lo tanto Si puede llegar a ser Un lugar de sosiego Un espacio de amor Un sitio de satisfacción Y desafío Pero no sin la dedicación El trabajo Y el esfuerzo Necesario ¿Qué sucede? Cuando pongo orden En casa Entonces Eso se transmite Al barrio Eso se transmite Al entorno Y hay un cambio Urbano ¿Por qué? Porque la familia Es la base De la sociedad Alguien que establece Orden En casa Luego está listo Para guiar A los de su alrededor Pues inevitablemente Se produce Una transformación Integral En el habla En la conducta En la manera De decidir Incluso en la manera De interactuar Con el resto Nuestras decisiones Ahora Son sabias Dejamos de ser El tortero De la región ¿Por qué? Porque no dependo De mis recursos Y menos De los recursos Locales Ahora dependo De aquel Para el cual Nada Es imposible Entonces Dejo de ser Un ciudadano Simple Y silvestre Para convertirme En luz De las naciones Luz de mi barrio Esta es la estrategia Que utilizó La iglesia primera Por eso ganaron Al mundo Por eso Se adentraron En las entrañas Del imperio Porque primero Fueron ejemplos En el hogar Y luego Comenzaron A transformar El entorno ¿Cómo lo haré? Hay quien espera Ir al seminario Para comenzar A realizar esta tarea No estoy diciendo Que no tenemos Que prepararnos Pero no espere Terminar el seminario Para hacer luz En el barrio Hable de lo que Jesús ha hecho Con usted Éxodo 20 Me encanta 20-24 Hágame un altar De tierra ¿Qué es tierra? Lo que yo soy Al natural Sin ponerme La vestidura De nadie No necesito Imitar a nadie Dios me ha dado Él nos ha capacitado Porque yo vendré Estoy parafraseando Y cortando el texto La última parte del texto Dice Porque yo vendré Al lugar Donde les pida Invocar Mi nombre Y los bendeciré Que es bendición Bendición se traduce En valor En esfuerzo En dominio propio En unción ¿Y qué es unción? Estar unquido Es amar Como Dios ama Compadecerse Como Dios se compadece Y poner Todo nuestro ser Con el fin De transformar El entorno La unción Llega a nuestra vida La fuerza de Dios Llega a nuestra vida Y llegó a la vida De Gedeón 6-34 De jueces Y 35 Entonces Gedeón Poseído por el Espíritu Del Señor Tocó la trompeta Hasta ahora Estaba escondido En un rincón Pero ahora Tiene la fuerza De Dios No es con nuestras fuerzas Y toca la trompeta La trompeta Se usaba para dos cosas O para convocar A una celebración O para convocar A batalla Acá Él está convocando A batalla Y todos Los del clan De Abieser Fueron convocados A seguirlo Envió mensajeros A toda la tribu De Manasés Convocándolo Para que los siguieran Y además Los envió a hacer A Saburón Y Nestalí De modo que también Estos Se le unieron Sucedió El cambio urbano Hasta ahora Todos estaban escondidos Pero la fuerza De Dios Hace Que el valor Se recobre Se da el cambio urbano La gente Quiere acercarse A usted La gente Se acerca Y le pregunta ¿Qué pasó contigo? El director De De la empresa Para la cual Yo trabajaba No se llevaba bien Conmigo No me quería Yo tenía la culpa Dos razones La primera Era un malcriado Y la segunda Era un Un joven suelo De unos 19 años Y había cierta dama Ahí del entorno Y había un pique Entre él y yo Y él lo sabía Y el macho alfa No iba a permitir Que este novato Se fuera adelante Entonces había Usted cosas de hombre Eso nada más Lo entendemos nosotros Que tontos que somos Pero bueno Ahí estaba El hombre no me quería Yo me daba cuenta Los viajes Y todo A la hora de elegir personas El hombre no me quería Pero este día Citas divinas Se le rompe el carro Él nunca iba al taller Teníamos nuestro taller Ahí mismo de la empresa Pero él lleva su carro No lo lleva el chofer de él Lo lleva Y ahí me ve Me saluda Es diferente Como me saluda Que raro verdad Ya vieron los cambios Ya de ser el grosero El mal hablado Que enseguida le buscaba Un chiste grosero A cualquier situación Y ahí va la palabrota Y se me acerca Y comienza a hacerme preguntas Y yo comienzo A compartirle de mi vida Dos horas Dos horas Estuvimos Hablándole Hablando Y yo Allí en aquel lugar Presentándole El plan de salvación La unción La presencia de Dios En nuestra vida Nos transforma Es lo que dice Hechos 1.8 Pero cuando venga El Espíritu Santo Sobre ustedes Recibirán poder Y serán mis testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta Los confines De la tierra ¿Qué sigue? Ahí está Gedeón Dispuesto Ahí están los hombres Dispuestos Pero no significa Que como cantaron Aquellos Que va a ser Un lecho de rosas Ni un crucero De placer Googlelo para ver Quien lo dijo Pero ahí estaban Y la situación Fue De más A menos Dios usa A personas Que le obedecen Aunque la situación Vaya De más A menos Le voy a contar Por qué Porque en primer lugar Dios dice Que las cosas Se van a hacer Esto se lo copia Marco Vega ¿Verdad? Yo sé los cantos Espirituales Que él le canta Aquí cuando predica Entonces Le voy a cantar Uno de ellos Él canta mucho De Juanga Yo le voy a cantar De otro De Polanca Las cosas se harán A su manera Las cosas se van a hacer A la manera de Dios No a la manera nuestra Jueces 7 1 3 Yerubahal ¿Quién es Yerubahal? Es que de hoy Le cambiaron el nombre La gente nos va a cambiar El nombre Cuando nosotros Cambiamos Ahora se llama El que contiende El que no se queda Quieto El que se levanta Ante la injusticia El que se presenta Y levanta la mano Para ayudar Y todos los hombres Se levantaron De madrugada Y acamparon En el manantial De Jarod El campamento De los madianitas Estaba al norte En el valle Que está al pie Del monte de Moret El señor le dijo A Gedeón Gedeón Tienes demasiada Gente Para que yo Entregue a Madian En tus manos ¿Por qué? Porque Israel Va a pensar Que fue su fuerza Y se va a jactar Y va a rajar Una versión muy Latinoamericana Y va a decir Que fue por su fuerza Que fueron Librados Anunciale al pueblo Cualquiera Que esté temblando De miedo Que se vuelva Y se retire Del monte De Galat ¿Qué sucedió? 22 mil Se retiraron Quedaron solamente 10 mil ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con estos 22 mil? Es que muchas veces Respondemos al llamado Porque es el boom Del momento Ellos compraron Sus trompetas Pero no estaban listos Para usarla Compraron la camiseta La insignia Pero no estaban listos Para usarla Tienen la fonética El prototipo Pero no están listos Porque para cambiar El entorno La negación Es fundamental Jueces 7.4 Vamos De más A menos El Señor le dijo Hay todavía Demasiada gente Señor ¿Eres tú quien me estás hablando? ¿O es el diablo? Demasiada gente Tenemos 10 mil No somos ni la décima parte No somos ni el diezmo Dios le dice a Gedeón Hazlo bajar al agua Y allí Lo seleccionaré Por ti Dios ve Entre 160 grados Si digo Este irá contigo Ese irá Pero si digo Este no irá contigo Ese no irá Atención Muchos dolores de cabeza En la vida Nos evitaríamos Si primero Le preguntáramos a Dios ¿Quién es el que tiene que ir conmigo? ¿Y quién no? Si yo digo Este es el que va Este Es el que va a ir Gedeón hizo que los hombres Bajaran al agua Ahí el Señor le dijo A los que la aman El agua Con la Voz Con la lengua Como los perros Sepáralo De los que se arrodillen A beber 300 hombres Lamieron el agua Llevándola de la mano A la boca Todos los demás Se arrodillaron A beber El Señor Le dijo a Gedeón Con los 300 hombres Que lamieron el agua Yo los salvaré Y entregaré Los madianitas En tus manos El resto Que se vayan A casa Dios Dios es un preparador Físico Exigente Si no cuido Mi corazón La rodilla Se flexionará Más de lo debido Es más Esto podría Convertirse En un hábito Inconsciente Dios reduce La tropa 32 10.300 Usted y yo Debemos saber Que hay mucha gente Que Dios va a poner En nuestro camino Que nos van a acompañar En un inicio Pero que luego No van a estar Esto es parte De la dinámica Del reino Yo puedo hacer algo Ahora Que mañana Otra persona Continuará Primera de Corintios 3.6 Yo sembré Apolo regó Pero Dios Ha dado El crecimiento Se quedan estos 300 Ahora Que se requiere Que se requiere Para continuar En primer lugar Requiero de audacia Dios usa A los audaces Y audacia Es la capacidad De emprender Acciones Poco comunes Sin temer A las dificultades O reino O riesgo Perdón Que esto implica Estamos hablando De los 300 Estos son los verdaderos No lo de la película 300 valientes Sin entrenamiento Sin armas Que derrotaron A un ejército De más de 120 mil hombres Entrenados Y armados Pero la victoria Fue de Dios Y Dios Se la dio A ellos Dios no se la hubiera dado Si no hubieran Obedecido Al pie De la letra Esto nos enseña Que por grande Que sea una empresa Si en verdad Es de Dios Es grande No desesperemos Cuando no todos Cooperan No nos desesperemos No todos Estuvieron dispuestos Dispuestos A colaborar Con Gedeon Se fueron Los 31 mil 700 Y otros Después Cuando Gedeon Le pide ayuda En medio Del fragor De la batalla Le dicen No te damos nada Hasta que no termines La batalla Hay gente Que uno va a encontrar Así Le cuento una mía O una nuestra Perdón Estamos Pues el Señor Nos llevó Allá a la casa De la famosa abuela A establecer Un campo misionero Y allá estamos Pero había una dificultad La casa tenía 60 años De construir Una casa De madera Con tejas francesas Esas tejitas Cuadradas De barro Y se mojaba Cuando llovía Se mojaba Más dentro Que afuera Las paredes Podrides Más bañarse Era un trabajo En equipo Porque el vecino Te decía Echate un toque Más de agua En la espalda Que aún te queda jabón Todo se veía Para adentro De la casa Nos llaman De La Habana Y nos dicen Que hay un Misionero griego Que es un Próspero empresario Y que quiere ayudar La iglesia en Cuba Y no había yo Terminado De leer la carta Y me dice Si quieres venir No había terminado De leer la carta Cuando ella estaba Con el maletín Encima del tren ¿Verdad? Vámonos Y me toca La oportunidad La entrevista Y le voy a ser sincero Hablar verdad Con su prójimo Con su prójimo Yo me le insinué todo ¿Verdad? Ven al ministerio Que tengo Pero yo no sé Que pasó Para mí Que se le metió Un espíritu De tacañería Al hombre En ese momento En que yo estoy Hablando con él Y las pocas palabras Que se saben en español Son estas Predicar Predicar Cristo viene pronto Yo dije Wow Hay muchos Que no van a estar Dispuestos A colaborar Se requiere De firmeza Continuamos firme Donde Dios Nos había puesto Con los pocos Decididos Que hayan Se realizará La obra Y habrá éxito Hoy está allá Es una iglesia Establecida Se convierte En ciudad de refugio Cuando hay ciclones Todos estos ciclones Dorian Y el otro Y el otro Que pasa Las personas Imaginemos el contexto ¿Verdad? Casas construidas De más de 60 años Algunos un poquito Pero con poco mantenimiento No con toda La fortaleza De construcción Requerida Las personas De allí Del barrio Toman sus Refres Sus cosas Sus pertenencias Y la guardan En el lugar En que nosotros Nos reunimos Adoramos a Dios Se convirtió En una ciudad De refugio Habrá éxito Porque la obra Y la empresa Es de Dios Jueces 7 16 17 Gedeón dividió A los 300 hombres En tres compañías Y distribuyó Entre todos ellos Trompetas Y cántaros Vacíos Con antorcha Dentro De los cántaros Miren Me les dijo Sigan Mi ejemplo Cuando lleguen A las afueras Del campamento Hagan exactamente Lo mismo Que me vean Hacer No esperes Que otros Hagan Lo que usted No esté Dispuesto Hacer Jueces 7 20 21 Las tres compañías Tocaron las trompetas E hicieron pedazos Los cántaros Tomaron las antorchas En la mano izquierda Sosteniendo en la mano derecha Las trompetas Que iban a tocar Y gritaron Desembaynen las espadas No había espada Pero si había firmeza Desembaynen sus espadas Por el Señor Y por Gedeón Cada hombre Se mantuvo En su puesto Alrededor Del campamento Resultado Los 120.000 Salieron corriendo Y dando Alaridos Mientras Corrían Y huían Se requiere De convicción Dios usa A los que le creen La multitud Sin Dios Es derrotada Pero la minoría Aunque sea uno solo Con Dios Tiene victoria Uno solo Uno solo Romanos 4.18 Nos habla de uno solo Contra toda esperanza Abraham creyó Y de este modo Llegó a ser padre De muchas naciones El verso 21 Pablo nos lo explica ¿Por qué? Porque estaba plenamente Convencido De que Dios Tenía Poder Para cumplir Lo que había Prometido El tercer punto De esta enseñanza Ricos En fe Dios usa A las personas De fe ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué certeza Ha colocado En lo profundo De tu ser? Santiago 2.5 Escuchen Mis queridos hermanos ¿No ha escogido Dios A los que son Pobres Según el mundo Para que sean Ricos en la fe Y hereden El reino Que prometió A quienes Le aman Siempre nos enseñan Esto en vida abundante Cuando enseñes Algo No lo dejes Allá Tráelo a nuestros Días Es que nuestro Señor es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos Hoy Hay modernas Heroínas Y héroes Que a pesar Del contexto Hostil Decidieron Creerle a él Decidieron avanzar Decidieron Ser compasivos No les importó Ir De más A menos Ellos tienen Esa savia En su interior Que los sostiene Y los vitaliza Le pido por favor Que prestemos atención A las pantallas Mi nombre Es Y sirvo esta casa Y Muy agradecido Con Dios Porque tengo Una hermosa familia Provengo De un hogar De seis hermanos Y una mamá Con grandes situaciones Económicas Esto fue el motivo Por el cual Ellos y yo Fuimos entregados A hogares De acogimiento Tan solo Tenía dos años A los tres años Fui adoptada Fui adoptada Fui adoptada Por mi familia Actual Y si bien Tenía el cariño De mi papá Y mis dos hermanos Tenía un gran vacío En mi corazón Porque mi relación A los seis años A los seis años Tuve un accidente Automovilístico Y me daño Que en algún momento Decían ser amigos Y no lo eran Y comencé a hacer Mi vida ¿Verdad? Terminé mis estudios Y comencé La carrera De maestra Fue un tiempo Muy lindo Un tiempo En que me sumergí En mis estudios Y Y me sentía segura Me sentía muy segura Porque Iba bien en ellos Y logré terminar La carrera Con éxito Pero Decidí Cuando terminé La carrera Casarme Y al año De casada Con el primer esposo Me fue mal Él Me fue infiel Y terminamos La relación Sucedió nuevamente La inseguridad Entró a mi vida Y el resentimiento Volvieron A anidar en mí Y la falta De perdón Pero Dios Que desde el bien De nuestra madre Tiene cuidado De nosotros Y un propósito Para nuestras vidas Usó a la mamá De Samuel Para hablarme De Dios Y aprendí A través de su palabra Que aunque mi madre Y mi padre Me dejara Con todo Él me recogería Cuando recibí A Dios En mi corazón Y decidí Dar atrás El pasado El resentimiento Y perdonar Aquellos Que me habían Lastimado Entonces Pude Pude ver Que Dios Comenzó a hacer Nuevas Todas las cosas Eso lo dice En su palabra En Jeremías 29 11 Que Dios Tenía planes De bienestar Y no de calamidad A fin de darme A fin de darme Un futuro Y una esperanza Al tiempo Me casé Con este muñeco Samuel Quien ha sido Mi amigo Y mi compañero Por 28 años Un mes Antes de venirme Para Costa Rica Dios me dio La bendición De reunirme Y reencontrarme Con mis hermanos Fue un tiempo Maravilloso Pero también Dios me dio La oportunidad De encontrarme Con mi mamá Biológica Ella anhelaba Y pedía a Dios Reencontrarse Conmigo Para pedirme Perdón Por haberme dejado Ir Con otra familia Recuerdo Fue un momento Muy bonito Y le dije Que no había Nada que perdonar Y le dije Estas palabras Supiste A pesar de tu necesidad Y la situación En que vivías Llevarme Nueve meses En tu vientre Pero también Supiste Encontrar Una familia Que me dio Educación Y me formó Nos dimos Un fuerte abrazo Y Un año Después de haber Estado acá En Costa Rica Me entero Que había fallecido Cuando decidimos Entregarle a Dios Las áreas más dañadas De nuestra vida Él las restaura Y nos enseña Primeramente Amarnos a nosotros Y después Amar a los demás Con sus defectos Y con sus virtudes Hoy Ver a mi mamá Del corazón Esperarme Cada lunes En la puerta De la casa Y darme un apretón Y decirme Que me extrañó Por toda una semana Chicos No tiene precio Soy afortunada De haberle conocido A él Y aprendido A través de sus promesas A vivir Un día a la vez Sabiendo Que él Nunca me dejara Y aunque las pruebas Y los días grises Que siempre se asoman ¿Verdad? Todo lo voy a poder En Cristo Que me fortalece Muchísimas gracias Ella es una valiente Pero las personas valientes No encuentran Su fortaleza Subiendo por encima De otros No se victimizan Los días grises No cuenta toda la historia Hay partes de la historia Que solamente cuento yo Yo soy siempre Quien la cuento Yo también Le fui infiel Nosotros estamos Acá en Costa Rica Por un proceso De reunificación familiar Y yo estuve Año y medio Solo en Cuba Y en esa etapa Le fui infiel Y cuando medito en mi vida Digo Soy un infeliz Con suerte Soy ese pródigo Que hablaban hace 15 días atrás Que no merecía nada Pero a pesar de eso Dios aún Me extendió El anillo Las sandalias Y el vestido A pesar de eso Me trata Como a un hijo Llegamos a Costa Rica Intentando establecernos En el país Situación difícil Nuestro hijo Con tan solo El primogénito Con tan solo 14, 15 años Comienza a tomar Malas decisiones Hacerse de malas Compañías Debido a esto Se ve involucrado De momento En dos procesos Penales severos Pendientes De sentencia Dos veces En el correccional Surquí Un 28 De agosto De 2010 Fui el último Que lo vio Con vida De la familia Momentos difíciles Cuando tienes que ir A medicatura Forense Allí en el sótano En San Joaquín De Flores Y reconocerlo Luego de reconocerlo Salimos Y estamos desconsolados Y mi esposa Está mucho más Quebrantada Que yo Intento decir palabras Para consolar Es que Dios También conoce Nuestra situación Su hijo Pasó por lo mismo Y ella me dice Cállate 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 Hasta que La sentí Respirar Las mujeres Y los hombres De fe No lo sostienen Su propia fuerza Lo sostiene El aliento Del todo Poderoso Me encanta Salmos 66 12 Es de mis preferidos Las caballerías Nos han aplastado La cabeza Hemos pasado Por el fuego Y por el agua Pero al fin Tú Nos has dado Respiro Concluyo Gedeón Aunque no se acompaña Su historia Con la tradicional frase Juzgó Israel Es reconocido Como uno De los jueces Salvó Israel De la opresión De los madianitas Las personas Que se disponen A ser usadas Por Dios Son recompensadas Reciben el reconocimiento De la gente Los demás Ven la gracia De Dios En ellos A tal punto Que le dicen A Gedeón Queremos que nos gobiernes 8.23 Pero Gedeón Les dijo Yo no los gobernaré Ni tampoco Mi hijo Solo El Señor Nos gobernará Gedeón Ni soñaba Con la posibilidad De hacerlo Pero Dios Escucha nuestro clamor Él escucha el clamor De los oprimidos Y hoy Usted puede convertirse En una O en un agente De cambio Sabemos que nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Pero Con la ayuda De Dios Y nuestra disposición Será Posible Que amanezca Es posible El cambio Pero hay que luchar Hay que enfrentarse Esta frase La tomé De alguien Que el resto De sus escritos No lo No lo No comparto La opinión de él Muy izquierdoso Para mi gusto Pero Pablo dice Examinenlo todo Y retengan lo bueno Y él dice De la siguiente manera Hay hombres Que luchan un día Y son buenos Hay otros Que luchan un año Y son mejores Hay quienes Luchan muchos años Y son muy buenos Pero los hay Los que luchan Toda la vida Estos son Los imprescindibles Hoy la voz del Señor Se deja escuchar Una vez más Como un día La escuchó Isaías En el templo Enfrente al altar Que decía A quien enviaré Y quien irá Por nosotros Que dirás tú Ante este llamado Dejaré la trompeta Dejaré la camiseta Tirada O me ceñiré Cual guerrera Cual guerrero valiente Y diré Eme aquí Envíame A mí Que dirás En este día Al llamado del Señor Basta de decir Señor yo Porque no es con tus fuerzas Que irás Irás Con la fuerza De Dios Quiero hacer un llamado En esta mañana En primer lugar A que salgas a pelear Por tu propia vida Ya no más La adicción Ya no más Las cosas en oculto Ya no más Estas cosas Que frenan Tu crecimiento espiritual Ya no más Vivir de espaldas A Dios Si no has hecho Una decisión Por Cristo Jesús Hoy te voy a invitar Que luego de la canción Pases al frente Y estemos orando Juntos acá Ya no más Desorden En el hogar Voy a levantarme En este día Para obtener Las fuerzas de Dios Para que el cambio Se realice En mi hogar Quiero pelear Esta vez Por desampas Quiero pelear Por Costa Rica Para que las cosas No sigan igual Para que las cosas Cambien Si esa es tu decisión De decir Enme aquí Señor Acá estoy Te voy a pedir también Que pases Al frente Porque así dice el Señor Yo soy Quien te envía Yo soy Quien te capacito La siguiente canción La escribí Cuando detenerme No era una opción Pero Dios siempre Nos da la victoria Por medio De Cristo Jesús Las luchas De quebrantarte Las pruebas No te detendrán Las furias De inciertos Ni vientos De implacable mar No te detendrán Las furias De inciertos No te anegará El frío De dudar Más firme serás Aún en desiertos Y si por el fuego Te ordeno pasar No te detendrán Las furias De inciertos No te anegará El frío De dudar Más firme serás Más firme serás Más firme serás Más firme serás Aún en desiertos Más firme serás Más firme serás No desmayes, victoria tendrás No te detendrán, las furias de inciertos No te anegarán, el frío dudar Más firme serás, aún en desierto Y si por el fuego, te ordeno pasar No te detendrán, las furias de inciertos No te anegarán, el frío dudar Más firme serás, aún en desierto Y si por el fuego, te ordeno pasar Más firme serás, aún en desierto Y si por el fuego, te ordeno pasar No te quemarás Te invito a estar en pie en esta mañana Para la lucha, tú me das fuerza, Señor Tú nos das el denuedo, tú nos has dado todo lo necesario Tus promesas, tu voluntad sobre nuestra vida Buena, agradable, perfecta, Señor Estás esperando que lo hagamos, Dios Nos has dado todo, tenemos todo lo necesario Ayúdanos Dios, ayúdanos a no dilatar más el momento Ayúdanos a ir por los nuestros Por nuestra familia, por nuestro hogar Las cosas tienen que cambiar No pueden seguir igual Por eso la economía está mal Por eso estamos mal anímicamente Porque hemos levantado altares Donde debe estar tu nombre Siendo glorificado y exaltado Derribamos los altares en este día En el nombre de Jesús de Nazaret Derribamos las malas actuaciones Derribamos el orgullo, la rivalidad Derribamos todo aquello que se opone Al conocimiento tuyo, Señor En medio nuestro Aquello que nos impide brillar Y alcanzar al entorno, Dios En el nombre de Jesús Lo presentamos ante tu altar Como una ofrenda Como un sacrificio ante ti Nos presentamos, Señor Presentamos nuestro propio cuerpo Danos la victoria, Dios Danos la victoria Acá estamos, Dios Acá estamos ante ti Danos la victoria, Señor Todopoderoso Nos hemos decidido a luchar Por desamparados Por Costa Rica, Señor Nos hemos decidido, Señor Nos humillamos ante ti Y tú has prometido Si mi pueblo que invoca mi nombre Ora Y se convierten de sus malos caminos Yo oiré su oración Perdonaré su pecado Y sanaré su tierra Te pedimos, Señor Por la sanidad de Costa Rica En el nombre de Cristo Jesús Presionado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!